Tenemos que ser bastante realistas, decir, seguramente va a haber recortes. Yo espero, hablando de creatividad y de sentido común, que el recorte realmente, si hay que hacerlo, sea en áreas donde no impacte tanto. La educación es fundamental, chicos. Creo que en todo lo que sean planes de empleo y en todo lo que sean programas de educación, no se puede recortar. Diputada, estuvo acompañando el reclamo de los bomberos voluntarios de todo el país. ¿Cuál es la situación de los bomberos voluntarios de todo el país y también de la provincia de Córdoba? Otra cosa, otro tema que resulta bastante incomprensible. Ustedes saben que hay una ley del 2014 donde el 5 por mil, es decir, el 0,005 de las primas de seguros, menos el seguro de vida, de todos los seguros del país, tiene que ir a un fondo que se reparte entre los bomberos voluntarios. Ya cuando se discutió el presupuesto, nosotros especialmente, hice especial hincapié en que se les estaba sacando casi un 40% de lo que se pensaba que se iba a recaudar este año y que era casi un 20% inferior a lo que se estaba ejecutando el año pasado. Bueno, se veía que esto iba a suceder. Los bomberos están en una situación realmente de todo el país muy, muy crítica y tampoco entiendo por qué quitar un fondo que ya tiene asignación específica o demorarlo más de la cuenta, pero por qué con los bomberos. No debe haber realmente labor más loable que la del bombero voluntario. Realmente es increíble, por eso los estoy acompañando, los voy a acompañar. Se habla que puede haber una modificación a esa ley que prevé eso. Por supuesto que no la voy a votar, voy a votar en contra, pero la idea es decir que no se llegue a eso, tratar de hablar con las autoridades de cada provincia para que no apoyen ese pedido.